Jorge, fíjate tú lo que dice Giancarlo Rodríguez. Mucha gente votó por la unidad para castigar al gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes para que se queden con la unidad definitivamente? Bueno, era lo que decíamos antes. Es decir, decir que ganamos por el voto castigo es quedarse corto, es hasta mezquino. La gente votó por la insatisfacción que siente, eso es verdad, pero la gente también votó por un cambio. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Cuál es ese cambio que quiere el país? Sí, lo podemos resumir en varios temas. Uno, uno que hemos hablado mucho que es la reconciliación nacional. Que le hemos hablado con un tema concreto, que tiene un símbolo concreto, que es el tema de los presos políticos, el tema del entendimiento nacional, la vuelta de quienes han estado fuera por problemas políticos. Y el otro tema es el tema económico. Es decir, la gente no quiere, no le gusta este sistema económico. Yo recuerdo cuando comenzó la política de las expropiaciones. En aquella época las expropiaciones tenían en las encuestas 75% de aprobación. En la última encuesta de data análisis tienen 3% de aprobación. Es decir, la gente se dio cuenta que cuando el gobierno quiere ser empresario, fabricante, hotelero, manejador de carrito por puesto, chichero, es un fracaso. Un gobierno que pretende ser el hombre orquesta y no ser el director de la orquesta, es un fracaso. Entonces, la gente quiere un cambio económico radical. La gente sabe que el gobierno tiene 300 empresas de alimento que no producen, que no se consiguen esas marcas por ningún lado. Entonces, la gente votó por el malestar, pero por un malestar que conduzca un cambio. Y sobre todo un cambio económico profundo de modernidad, de oportunidades, de progreso, de hecho en Venezuela. ¿Ustedes quieren abreviar el gobierno de Maduro? Abreviarlo. ¿Reducir su mandato? ¿Puedes acortarlo? Mira, nosotros tenemos, primero como te decía antes en la pregunta anterior, esas son aproximaciones gruesas que tenemos que hacer. La gobernabilidad de la asamblea, el grupo parlamentario, la directiva, las leyes, la relación con el gobierno. Una de las cosas que reafirmamos ayer es que todo eso se tiene que decidir en unidad. Unidad que significa todo lo que es el conjunto de los partidos políticos que hemos llevado la conducción de esto. Primero justicia, acción democrática, un nuevo tiempo, voluntad popular, avanzada progresista, movimiento progresista, causa R, convergencia. Es decir, nosotros tenemos que lograr ahorita que todos construyamos y conjugamos en todos esos temas una sola visión. No. Entonces, cualquiera de nosotros que esté ahorita en posiciones adelantadas o diciendo que va a ser esto, lo otro, o que vamos a convocar un referéndum y el otro dice, no, yo quiero más bien la renuncia, o no, no, hasta el 2019. Si nosotros caemos en esa discusión sin tener la responsabilidad seriamente entre nosotros de construir una sola visión compartida, seria, frente a todos estos problemas, no estaríamos entendiendo lo que fue ese mandato que nos dio la gente. Ah, pero sí te preguntaría, caramba, se me cayó la tableta. Te pregunto, ¿el presidente Maduro está en capacidad de asumir los cambios, de dirigir los cambios que Venezuela requiere? Bueno, era lo que te respondí antes cuando tuvimos el corte. Yo creo que la gran pregunta que cualquier analista político se tiene que hacer ahora es ¿irá Nicolás Maduro como presidente a metabolizar el mensaje que le dio Venezuela? Es decir, ¿verdaderamente entenderá, leerá, traducirá, interpretará el mensaje profundo que le dio Venezuela o fue culpa de la guerra económica simplemente? Si el presidente Maduro piensa que esto es un rollo de la guerra económica, lamentablemente está divorciado de la realidad. Si él por el contrario, con serenidad en estas obras, entiende por el sufrimiento de nuestro pueblo que aquí hay que hacer una transformación profunda de la economía y de la política para que podamos construir un solo país. Y él entiende que él tiene que ser la parte más importante de todas esas transformaciones y no el tapón de esas transformaciones, entonces ese es otro tablero diferente. Julio, ¿tú sabes qué? Bueno, yo he insistido junto a otros venezolanos en el tema del diálogo. Soy, me considero militante del partido del diálogo. Totalmente. Pregunto, Julio, ¿alguien vale más?